Son cosas que no pediste, pero cuando las recibes te dan como una sensación de esto es cariño, esto es como afecto enviado en una caja. Y estas encomiendas representan la manera en que muchas veces las personas forzamos ese vínculo. En una familia hay como tantas memorias como miembros casi. Y cuando uno se va, empiezas como a tomar distancia de esas versiones, la distancia por supuesto que magnifica, distorsiona y también en algunos casos da perspectiva. La encomienda solamente puede existir entre personas distantes. Nunca había estado tan cerca de su madre. Es imposible desprenderse de cosas esenciales como el origen. Me parece que la madre simboliza el origen. Esta señora dice que es mi madre, pero yo no tengo ningún recuerdo de cómo es ser su hija. A mí lo que me lleva a escribir es algo que me moleste mucho, esa piedra. Es como necesito sacarme la piedra y ponerla en la literatura. Mmmmm.